de Power Freestyle aquí en el Rampage, en la Municipalidad de Cerrillo, damas y caballeros. Ok, aquí tengo mi compañera que ya tiene listo el tiempo. Ok, Bruno. Vienes con el Drop. Apenas comienza el Drop, el tiempo corre. Dale, Bruno. Va, corriendo el tiempo. Full Flush en anillas. ¡Wow! Ahora, Ángel en el SIS van 10 segundos. Vean cómo pelea. ¡Maltés! ¡Maltés! ¡Wow! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Viene! ¡Vamos! Ángel dos Santos desde Brasil. Push-ups en Full Flush. Van 10 segundos. ¿Cuánto nivel el que yo estoy viendo aquí, Dios mío? ¡Maltés! ¡Qué poder! Van y cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Wow! ¡Comienza, comienza, comienza! ¡Vean esa plancha en piso! ¡Wow! ¡Pres, pres! ¡Negativa! Van 10 segundos. ¡Muy bien! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Esto es el Rampage! ¡Todo se puede en esta final de Elite! ¡Túrlo, te va! ¡Túrlo, te va! ¡Túrlo, te va! ¡Túrlo! 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 ¡Túrlo, te va! 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 ¡Van en planche! Seguido de una Maltés. ¡Pres, pres, 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 pres! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Frena, prena, prena! ¡Súper bien! ¡Ok, durísimos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Viene Bruno con Maltés! ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Seguido de una Full Plunge en push-ups! ¡Van 10 segundos Bruno! ¡Concentrado! ¡Imposible Deep! ¡Dos! ¡Imposible Deep! ¡Ok! ¡Vienen cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Viene Andrés! ¡Dos saltos! ¡Full Plunge! ¡Wow! ¡Qué originalidad! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Van 10 segundos! ¡Dale! ¡10 segundos! ¡Wow! ¡Plunge en agarre Bruja! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Y cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Full Plunge! ¡Esa variación! ¡En push-up! ¡Vamos, vamos atletas! ¡Vamos, vamos! ¡Que no se crucen los atletas por favor! ¡Van 10 segundos! ¡Vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Pres! 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 ¡Wow! ¡Qué espectacular! ¡Todo eso que yo estoy viendo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos, Bruno! ¡Vamos, vamos! ¡Sebastián! ¡Eso es una Pull Plunge! ¡Con push-ups! ¡Vean esa postura! ¡Qué genial! ¡Vamos, Sebas! ¡Vamos, Sebas! ¡Van 15 segundos! ¡Aquí se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Touch! ¡De front level! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Viene Bruno con Martez a dedo! ¡Vamos! ¡No pasó! ¡Vamos! ¡A Martez a piso! ¡Vamos, vamos, Bruno! ¡Van 10 segundos! ¡Full Plunge! ¡Con variación! ¡De push-up! ¡Vamos, vamos! ¡15 segundos, Bruno! ¡Uy! ¡Viene a dedo de nuevo! ¡Vamos, Bruno! ¡Van 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Andrés Duzantos de nuevo! ¡Con plancha! ¡12! ¡En straddle! ¡Qué nivel! ¡Dios mío! ¡Full Plunge! ¡Vamos! ¡Van 10 segundos! ¡Vamos! 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 ¡Andrés Duzantos! ¡Vamos! ¡Maltez en straddle! ¡Qué posturas! ¡Vamos! ¡Durísimo! ¡Y 5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Anímen a los competidores! ¡Anímenlos! ¡Vamos! ¡Front Level Pull Up! ¡Vamos! 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 ¡Que se puede! ¡Vamos! ¡Flunch! ¡A 3! ¡Van 10 segundos! ¡A 3! 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 ¡A 4! 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 Uy, ya se acuerda de la Burning Gate de Italia Se venga pa' acá Wow